Como el vino bueno Quiero que beberte Vamos lento baby Quiero tener mi tiempo Siento sudor, siento sudor Mira su cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, tú eres mi best Tú eres mi one, no, thank you next Next, 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 next Thank you next Nadando en tus ojos Tímido y compromiso No somos cielos extraños Tú eres mi maría Como el vino bueno Quiero que beberte Vamos lento baby Quiero tener mi tiempo Siento sudor, siento sudor Mira su cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, tú eres mi best Tú eres mi one, no, thank you next Next, 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 next Thank you next ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!